Miren, la verdad, estoy contento de estar aquí, como decía el alcalde, en nuestra tierra, de Pénkame. Y bueno, pues nos ha tocado participar a veces por ahí en algunas situaciones que tienen que ver con el desarrollo de este municipio. Hoy, quiero decirles que tenemos una representación muy importante, muy activa y muy equitativa, que sale hasta como verso de nuestro señor Presidente Municipal, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. ¿Por qué les digo que es una representación importante? Porque yo he visto que ha buscado hacer gobierno para todos los Pénkame. Que ha buscado tener al menos un servicio para cada habitante de este municipio. En ese sentido, señor Presidente, felicitaciones. Y ten la seguridad que nuestro gobernador, nuestro secretario, están en la misma idea de fortalecer estas actividades para el desarrollo y el beneficio de todos los Pénkame. Así es. Bien, hay cosas muy importantes, como les decía, y como lo manifestó también Leonardo, que bueno que son unos bultos, 10 bultos de alimento, ojalá fueran más. Y además, hemos estado trabajando, y decirles a ustedes que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, estamos siempre pensando en la manera de cómo fortalecer la actividad ganadera. Sabemos perfectamente que estamos al límite de entregar y de recibir los apoyos. Ustedes como ganaderos, nos dicen, no, conostran estos alimentos, ya ahorita aquí está la lluvia, afortunadamente está empezando. Pero, las épocas de estiaje, las conocemos todos. Marzo, abril, mayo, en donde no se encuentra que darle a los animales tanto alimento como agua. Y son los puntos críticos de los productores y de la ganadería. En ese sentido, les digo a ustedes que, por encargo e indicación de nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue Rodríguez, nos ha estado instruyendo para que estemos cerca de ustedes para estar revisando estos detalles que impiden el desarrollo pleno de la ganadería en nuestro Estado. Y es una constante también, algo invariable, que donde haya ganadería, ahí estamos viendo la manera de cómo fortalecer el desarrollo de esta ganadería. Tenemos varios programas. Está el mejoramiento genético, está el apoyo a alimentos, en este caso, para la mitigación de las contingencias, en este caso de la sequía. Y hay varias vertientes de cómo podemos apoyar. La cuestión genética, mejorar su ganado, aumentar la producción, mejorar la calidad, que tengan ustedes mejores pies de cría. Muchos son los beneficios. El alimento es para que tengan los animales sanos, libres de enfermedades, y puedan, asimismo, recultar su promoción con menos inversión. Son algunos de los aspectos generales que estamos considerando y que van encaminados hacia su producción. Bien, en este sentido, siempre estaremos atentos, siempre estaremos cerca de ustedes para apoyarlos. Hoy, les digo, en Guanajuato vivimos una situación muy particular. Los programas de gobierno, y voy a hablar de todos, de los tres niveles de gobierno, en este caso, el señor gobernador, el secretario de Desarrollo Agroalimentario, y nuestro presidente municipal, han estado en coordinación y han estado al tanto, al pendiente, de que los programas no serían disminuidos. Guanajuato no ha recibido inversión federal. No tenemos apoyo con recursos. Y ahí es donde debemos nosotros considerar y hacer una revisión. ¿Quiénes estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ustedes, que deben, que solicitan apoyos en el municipio, en el estado, ahí ha estado siempre la presencia. Y hoy les digo, con este programa estamos atendiendo a los 46 municipios del estado en lo que es alimento, a través de las asociaciones ganaderas regionales, en las cuales hay dos, la Asociación Ganadera Regional Guanajuatense y la Asociación Ganadera Regional Guanajuato. Son dependencias que han estado siempre al pendiente y ustedes mejor, tal vez que nosotros lo conocen, que es donde sacan sus identificaciones para el ganado, es donde tienen sus patentes, es donde hacen sus movimientos, sus guías, ahí, en estas dependencias. Hoy, a través de la Asociación Ganadera Desarrollo Pecuario de Pénjamo, que representa dignamente Leonardo, siempre también hemos estado en diálogo, en contacto, en pláticas con él. Y estaremos en la misma sintonía. De ahí que les digo, el momento de reflexión. Vamos a llegar a unas épocas donde todo el mundo va a ofrecer y todo el mundo va a decir somos los mejores. Ahí precisamente es donde hay que hacer un alto en el camino y revisar. Hoy por hoy, yo les puedo decir las actividades, las inversiones que ha hecho el gobierno federal, el gobierno del estado, la secretaría y nuestro gobierno municipal, que no han desmerecido ni han exorbrado ninguno de los programas de apoyo para el campo. Sabemos, desapareció el Procampo, desapareció el Seguro Agrícola y desaparecieron tantos programas que si bien no eran una solución para el productor, sí servían para tomar algunas otras iniciativas. Ahí es donde yo les pido a ustedes que reflexionen, que piensen un poquito en nuestras autoridades que tendremos, que hoy por hoy se está dando la batalla y muy cercana a ustedes. En ese sentido, es un orgullo estar, vivir en Guanajuato y tener estos gobiernos con el licenciado Diego Sinue, con el secretario Paulo Bañuelos y con su presidente, licenciado Omar Gregorio Mendoza. Esto pues, hoy vamos a entregar a 85 beneficiarios 34 toneladas de alimento que servirá para fortalecer a su ganadería e impulsar el desarrollo y ustedes puedan tener un poco de comodidad. De ahí, también, como ha dicho nuestro secretario en varias ocasiones, tenemos un buen gobernador, el mejor gobernador de México. ¿Por qué? Porque quizá hay algunas incomodidades de aquellos que no han recibido pero que tampoco se hayan acercado. De ahí en más a todos los municipios. Hay presencia del gobierno del estado, hay presencia de la secretaría y aquí en nuestro municipio les puedo decir porque conozco Pénjano bien y conozco a nuestro presidente, hay presencia en las más de 800 comunidades que tenemos. En ese sentido, vaya mi reconocimiento señor alcalde y a ustedes pedirles apoyen, apóyenos a nuestros gobiernos porque son gobiernos que ven por el desarrollo de la comunidad, por el desarrollo de los productores, por el desarrollo de la sociedad en general. con esto yo termino, les dejo y les entrego un saludo fraterno a nuestro gobernador quien está siempre al pendiente, ya dijo nuestro presidente acaba de venir, estuvo aquí y bueno, no nos sorprenda que en unos días más vuelva a estar aquí con motivos de trabajo. Nuestro secretario también estuvo con el gobernador y seguramente el viernes estará aquí en la entrega de la tercera sección o la tercera etapa de alimento en un evento por allá en Santana para atender la parte de aquellos productores. muchas gracias, les agradezco su presencia y les repito una vez más apoyo a nuestros gobiernos. Ellos son gobiernos que están para ayudar, para apoyar y eso lo hacemos con acciones y lo hacemos con mucha voluntad para que ustedes puedan fortalecer al municipio y consecuentemente Guanajuato siga siendo la grandeza de México. Muchas gracias.